Estas tres hermanas necesitan amor. Ay, Norma, lo que realmente quiero es un hombre bien machote que se muere por uno. Norma, Sarita y Jimena desconocen que serán víctimas de una venganza. Tres hombres, tres mujeres y una historia de amor, honor y traición. Pasión de Gavilanes. Gran estreno 24 de noviembre, 12 del día. ¡Gracias!